A ver, a ver, hola, yo soy el Soy Ronaldo, el novio de la Baguera, y yo quisiera pedirle a María la mano de Baguera, pues ya no es imposible, por favor, María, porque es que yo, sus enteráis, las quiero mucho, soy el Ronaldo Vargas, adiós. ¡Oye! Mira, que te voy a decir que yo te quiero presentar a Ronaldo, porque mira, mamá, María, me quiero casar con él. Sí, díselo a la yella, que tienes que ir a mi boda para el año que viene, ¿vale? Díselo, que estoy loquita por sus huesos, por Ronaldo, ¿sabe, María? Bueno, un besito para todos ustedes, y a favor, que Héctor Luis está como una chota.